iguales, si cada uno de ellos es conjunto del otro, ya, en este caso es subconjunto del otro, si uno es subconjunto del otro, viceversa, entonces ambos conjuntos son iguales, ya, y esta es la definición, esta es la definición de conjuntos, esa es definición siempre hay que tomarse en cuenta, ¿no? dice A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, si solo si, si ambos son iguales, entonces al revés también se lee, si A es igual a B, entonces A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, ya, este si solo si quiere decir doble flecha, ¿no es cierto?, en ambos sentidos quiere decir, ¿ya?, en ambos sentidos es, o sea, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿sí? entonces si se cumple esto de la izquierda, A es igual a B, estamos siendo, es subconjunto del otro, ¿no? aquí tenemos un ejemplito, sean A y B, dice dos conjuntos, ¿ya?, dos conjuntos, con esos elementos, ¿no?, 2, 3, menos 1, 3, 2, 4, bueno, en este caso no van a ser iguales estos conjuntos, ¿no?, serán iguales, serán iguales, serán iguales, bueno, aquí está diciendo, estos son iguales, estos dos conjuntos serán iguales, podemos calcularlo, ¿no?, podemos calcularlo, ¿no?, podemos hallar esto y ver si son, son, ambos son iguales, aquí tenemos un ejemplo más, un poco más, más elemental, ¿ya?, dice, si, no se ve, ¿ya?, espérenme un segundito, ahora sí, 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 licenciado, gracias, ya, bueno, a ver, vamos a repetir entonces, dos conjuntos son iguales, dice, si cada uno de ellos es conjunto del otro, o subconjunto, ¿no?, pero ustedes se darán cuenta, dos conjuntos son iguales, si tienen los mismos elementos, por ejemplo, aquí, ¿no?, en esta parte de abajo, donde les muestro, dos conjuntos van a ser iguales, si tienen el mismo, los mismos elementos, aquí, por ejemplo, tiene uno, dos menos cinco, y tiene aquí dos menos cinco, uno, que son los mismos, ¿no?, solo que están en diferente orden, ¿ya?, pero, ambos conjuntos son iguales, ¿por qué son iguales?, porque uno es subconjunto del otro, eso está diciendo en esta parte, ¿no?, si A es subconjunto de B, y B es subconjunto de A, entonces A es igual a B, ¿sí?, A es igual a B, ahora, ¿qué significa que sea subconjunto?, subconjunto es un conjunto que está dentro de otro conjunto, ¿no es cierto?, en seguida les muestro, ya, o sea, esto les quiero decir, digamos, si tenemos aquí, un conjunto, si cualquiera, digamos que sea el conjunto A de elementos, uno, dos y cero, digamos, ¿no?, y el conjunto B, que también sea lo mismo, ¿no?, ya, este es el conjunto B, que tenga también ambos elementos, ¿no?, conjunto B que tenga igual uno, dos, cero, no importa el orden, ¿no?, uno, dos, cero, y el conjunto A va a ser el conjunto igual, ¿no?, cero, uno, dos, no interesa aquí el orden, la cosa es que estos dos son iguales, ¿no?, y fíjense, uno es subconjunto del otro, subconjunto quiere decir que está dentro de ese conjunto, claro, cero, uno, dos, está dentro de uno, dos, cero, es lo mismo, ¿no?, o uno, dos, cero, está dentro del mismo cero, uno, dos, también, son los mismos conjuntos, aquí, por tanto, A es igual a B, ¿ya?, a eso se refiere, eso quiere decir, entonces, pero siguiendo la definición, dice, uno es subconjunto del otro, ¿no?, ¿cierto?, aquí dice, dos conjuntos son iguales, si tienen los mismos elementos, ¿no?, con esto nos vamos a quedar, eso es clave, y listo, ahora podemos demostrar, como les decía, este ejercicio, ¿no?, este, A intersección B, ¿a qué será igual?, si alguien puede decirme, dos, tres, menos uno, tres, dos, cuatro, tenemos en B, la intersección va a ser dos, tres, ¿no?, ambos tienen dos, tres, ambos tienen dos, tres, entonces, la intersección, ¿qué vamos a hacer?, la intersección de los dos, es dos, tres, dos, tres, pero ahora, el complemento de esto, nos está pidiendo el complemento, ¿no?, de todo esto, el complemento, es lo que le falta para ser universo, ¿qué le falta para ser universo?, este dos, tres, aquí está, ¿no?, ya tiene dos, tres, entonces, le falta estos, cuatro menos uno, cinco, seis, entonces, esto va a ser cuatro menos uno, cinco, seis, y hasta la primera parte, esto es lo que nos piden, ¿no?, aquí está, esto estamos hallando, esto estamos hallando, A inter, B complemento, estamos hallando, ahora hallaremos A complemento, unión B complemento, o sea, tendríamos que hallar A complemento, y B complemento, tendríamos que hallar, ¿ya?, A complemento, aquí va a ser igual, fíjense, si A tiene aquí dos, tres menos uno, ¿qué le falta para ser este universo?, este es el universo, ¿qué le falta?, ya tiene dos, tres menos uno, entonces, le falta cuatro, cinco y seis, le falta, cuatro, cinco y seis, entonces, eso va a ser A complemento, ¿ya?, entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? A complemento será, cuatro, cinco, seis, necesitamos B complemento, también, B complemento, que será igual, tiene A, tres, dos, cuatro, aquí, o sea, esto tiene, entonces, le faltaría menos uno, cinco, seis, ese sería su complemento, lo que le falta, menos uno, cinco y seis, ahora hay que hallar la unión, dice, de los dos, la unión de los dos, va a ser igual a, si los juntamos a los dos, vamos a tener menos uno, cuatro, cinco, cinco y seis, ¿no?, si los juntamos a estos dos, ¿ya?, a ver, alguien más ha llegado, ya, entonces, sería eso, ¿no?, ahora, ¿son iguales con estos?, cuatro menos uno, cinco, seis, dice aquí, aquí también cuatro, o menos uno, cuatro, seis, ¿no?, son iguales, lo mismo, ¿no?, efectivamente, ambos son iguales, ¿ya?, entonces, esta parte, ¿no?, estamos verificando esto, está diciendo que son iguales, ¿ya?, a eso se refiere, la igualdad de conjuntos, pero, a ver, vamos a ir un poco más allá, ya, utilizando las definiciones de conjuntos, a ver, vamos a, un poquito, vamos a, les voy a dar un ejemplo, digamos, ¿no?, ejemplo, serán iguales estos dos conjuntos, ejemplo, entonces, tenemos que demostrar, demostrar, que, a, digamos, a ver, a, a unión, a unión b, es lo mismo, que b unión a, serán iguales ambos, claro, esta es la propiedad conmutativa de la unión, ¿no?, con la intersección también sucede lo mismo, pero, ¿cómo demostraríamos esto?, bueno, siempre una igualdad, se demuestra, dos casos, ¿no?, entonces, podemos anotar aquí, se demuestra, en dos casos, caso uno, caso uno, va a ser, que a unión b, esté incluido en b unión a, ¿ya?, caso dos, caso dos, al revés, ¿no?, b unión a, tiene que estar incluido también, a unión b, o sea, uno, en el otro, tiene que estar incluido, si demostramos eso, entonces, quiere decir que son iguales, ¿no?, entonces, esto es lo que hay que demostrar, ¿ya?, primero y segundo, ahora, vamos a empezar por el primero, demostración, caso uno, entonces, vamos a partir siempre, vamos a decir, para todo x, eso se lee, para todo, si este x, pertenece a, a unión b, ¿qué sucede?, ¿qué sucede?, entonces, decimos, este x, va a pertenecer al conjunto a, o, este x, va a pertenecer, al conjunto, b, esto, ¿por qué estamos haciendo?, estamos aplicando, la definición, de unión, por la definición, de unión, esto es así, ¿ya?, si ustedes leen, ven la definición, de unión, así se define, ahora aquí, podemos aplicar, pues las propiedades, de lógica, ¿no?, de la o, por ejemplo, ¿no?, las propiedades, de lógica, ¿ya?, eh, esta o, ¿no?, la o, es conmutativa, pues en lógica, ¿ve?, entonces, puedo escribir, yo, x, pertenece, a, a b, o, x, pertenece al conjunto a, estoy aplicando, la propiedad, conmutativa, ¿no?, conmutativa, de la o, ya, de la o, si, ¿no?, eh, que dice, la propiedad conmutativa, dice, p o q, es lo mismo que q o p, o sea, aquí tenemos eso, ¿no?, p o q, es lo mismo que q o p, listo, entonces, aquí podemos decir, por la definición de unión, que x pertenece, entonces, a la unión, ¿no?, de los dos, b unión a, pero, ¿ya?, por esta definición, justamente, esto es definición, otra vez, de unión, también, definición de unión, y listo, hemos, entonces, demostrado la primera parte, que a unión b, está incluido, en b unión a, eso es toda esta definición, todo esto, quiere decir, por la definición, ¿no?, de, de la, de la, del subconjunto, quiere decir, que a unión b, está incluido, en b unión a, eso es lo que nos pedían, demostrar, ¿no?, el primer caso, entonces, eso nomás es, así nomás es, aquí no hemos aplicado, casi nada, solamente la computatividad, de la o nomás, es muy simple, ahora, para el caso 2, hay que partir, pues, de x, pertenece a b unión a, ¿no?, como aquí, por ejemplo, aquí hemos partido, de x, pertenece a unión b, ahora hay que partir, de x, pertenece a b unión a, y vamos a seguir, los mismos caminos, ¿no?, el mismo camino, vamos a utilizar las mismas propiedades, ¿sí?, vamos a aplicar, definición de unión, luego vamos a aplicar, conmutatividad, luego vamos a aplicar, otra vez definición, vamos a llegar a lo mismo, ¿no?, esta flecha, ya va a ser así, ¿no?, de ida y vuelta, podemos hacerlo aparte, aparte podemos hacer, pero no es lo mismo, no estamos volviendo, más sobre los pasos, y, ahí se demuestra, ¿no?, que, b unión a, también está incluido en, está incluido en a unión b, entonces como el uno está incluido en el otro, y el otro está incluido en el primero, entonces son iguales, ¿no?, entonces estos dos son iguales, ¿ya?, así se demuestra, pero esta parte no, no, no lo vamos a, bueno, esto no va a entrar al examen, ¿no?, es un poco complejo, pues, si, tal vez pueden hacer, en la práctica hay ejercicios, ¿no?, se puede, hacer algunos ejercicios, hay muy complicados ejercicios, ¿no?, por ejemplo, si les digo, a ver, demuestre, que, eh, demostrar, que, esto está en los apuntes, también, a menos b menos c, es lo mismo que a menos b menos c, está en lo mismo, ¿no?, o el otro también, este igual se demuestra también, esto que a menos b, es igual a a inter b complemento, igual se demuestra esto, ¿ya?, igual se demuestra, pero, no quiero, bueno, no quiero complicarles la vida, con estos ejercicios, se lleva en la universidad, ¿no?, en álgebra, ¿ya?, y son, algunos son, pues, son difíciles de, demostrar, ¿no?, de realizar, ¿ya?, bien, alguna pregunta hasta aquí, ¿está claro de la igualdad?, ¿alguien no entiende?, la igualdad de conjuntos, Ademar Mita, Araceli Encinas, Diego Capia, Iván, Javier Alejandro, Yostin Vizcarra, Marco Nina, Miguel Ángel Bustos, Nelson Esteban, Nicolás Michel, ya, como les digo, hay ejercicio en la práctica de este tipo para ayudarlos en su práctica entonces también los estoy resolviendo el ejercicio no hay preguntas no hay preguntas ya les voy a ver aquí les voy a mostrar un poco de lo que son las definiciones A unión B por ejemplo ¿cómo está definido A unión B? A unión B está definido como X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B si está definido la intersección ¿cómo está definido? la intersección está definida como X pertenece al conjunto A y X pertenece al conjunto B la O y la Y ahí juegan ¿cómo se define la diferencia lógica? la diferencia lógica se define X pertenece al conjunto A y X no pertenece al conjunto B así sería así sería no pertenece la diferencia simétrica bueno esto este es igual a la unión de los conjuntos menos la intersección menos la intersección entonces podemos aplicar estos tres ¿no? estos tres para la definición de el complemento esto hay que saber que X no pertenece al conjunto A pertenece al universo pero no pertenece al conjunto A luego el subconjunto es otro ¿no? esto dice que X si X pertenece al conjunto A entonces también debe pertenecer al conjunto B eso dice esas definiciones hay que aprendersel ya hay que aprenderse de memoria así como yo les estoy dando ya entonces con eso se demuestra ¿no? podemos demostrar pues en cualquier ya si les digo a ver ejemplo ¿no? demostrar está esto también demostrar que A menos B es lo mismo que A inter B esto se utiliza mucho en conjuntos ¿no? en algún ejercicio también en el examen les voy a preguntar ustedes tienen que utilizar esta igualdad o sea en vez de A menos B lo único que tienen que hacer es o sea emplazar A inter B complemento ¿ya? vamos a demostrar esto a ver dos casos igual ¿no? dos casos también siempre la igualdad es dos casos la igualdad siempre es dos casos ¿ya? entonces caso uno será tenemos que demostrar que A menos B está incluido en A inter B complemento eso hay que demostrar ¿y de dónde partimos? vamos a partir simplemente aquí ¿no? de la izquierda y decimos X pertenece a A menos B si X pertenece a A menos B ¿qué sucede? entonces decimos ¿qué sucede? entonces por definición de diferencia X pertenece al conjunto A y X no pertenece pertenece al conjunto B esa es definición de diferencia definición de diferencia ¿ya? lo que hace ya te lo he mostrado ¿no es cierto? aquí está la definición de diferencia es este pertenece a A y no pertenece al conjunto B eso hemos aplicado seguimos entonces ¿qué se puede concluir aquí? esto copiamos X pertenece al conjunto A y X no pertenece al conjunto B esto quiere decir si tenemos un conjunto B ¿ya? entonces afuera va a estar su complemento ¿sí? lo que está afuera es complemento ambos hacen el universo y cualquier X va a estar siempre pues va a estar en B ¿no? un X cualquiera un elemento cualquiera va a estar aquí en B o va a estar afuera en B complemento ¿ya? no puede estar en los dos al mismo tiempo como ustedes por ejemplo están en su casa o están afuera uno de dos ¿no? entonces aquí dice X no está en su casa entonces está afuera ¿no? si X no pertenece a B entonces X pertenece a B complemento ¿ya? esto es definición de complemento complemento ¿ya? entonces hay que aplicar eso ahora aquí como tenemos Y la Y es intersección siempre ¿no? entonces aquí podemos escribir X pertenece a A intersección B complemento ¿ya? ¿qué definición es esta? definición de intersección definición de intersección es esta ¿ya? podemos escribir así ¿no? como ya eh bueno les he mostrado hace rato ¿no? aquí está la definición de intersección este es este es con Y fíjense ¿no? cuando es Y entonces eso es intersección entonces se puede escribir no más ya el otro ahora eh ¿qué más? aquí X pertenece a la intersección ya hemos demostrado ¿no? hemos partido de X pertenece a A menos B de ahí hemos partido entonces esta flechita nos está indicando que es subconjunto ¿no? este conjunto es subconjunto de este otro entonces eso podemos escribir ¿no? podemos decir luego A menos B es subconjunto de A inter B complemento ¿ya? de esa forma de esa forma entonces ya está demostrado el primer caso segundo caso hay que hacer lo mismo ¿no? hay que hacer lo mismo eh a ver eso más se los haré mmm haremos otra página entonces lo que hay que demostrar ahora es eh caso 2 hay que demostrar que A inter B complemento está incluido en A menos B eso hay que demostrar entonces partimos siempre ¿no? de X pertenece al conjunto de la de la izquierda ¿y qué sucede? sucede que por definición de intersección esto va a pertenecer al conjunto A y va a pertenecer también al conjunto B complemento ¿definición de qué? definición de intersección intersección ¿ya? seguimos X pertenece al conjunto A ya y X pertenece a B complemento si pertenece a B complemento quiere decir que no pertenece entonces a conjunto B ¿no? si está en la casa o si está afuera entonces quiere decir que no está en la casa ¿no? eso quiere decir ya ve lo estamos traduciendo estamos aplicando la definición de complemento definición de complemento y aquí podemos aplicar la definición de diferencia ¿no? esto es la definición de diferencia pertenece al conjunto A pero no pertenece al conjunto B ¿no? entonces como hemos partido de esto y hemos llegado ¿no es cierto? camino inverso del anterior no es eso esta flecha ya les he dicho nos indica subconjunto entonces A sub A intersección B complemento es subconjunto de A menos B ¿ya? esto ya está demostrado el caso 2 ¿no? esta sería la demostración del caso 2 ¿sí? aquí sí podemos anotar luego ¿ya? y finalmente decimos como como un conjunto está incluido dentro del otro por tanto decimos ¿no? efectivamente por tanto A menos B va a ser igual a A inter B complemento como ya hemos demostrado que que uno está incluido en el otro en el otro A menos B está incluido en A inter B complemento y hemos demostrado también al inverso A inter B complemento está incluido en A menos B por tanto son iguales ambos ¿sí? son iguales de esa forma se demuestra ¿ya? alguna pregunta ¿sí?